Día llegaste aquí por cosas del destino Caminaste sin saber que este era tu camino Y te adueñaste sin querer de tu trabajo y tu lugar Y ahora te toca marchar, te vas a jubilar Llegó el momento de descansar De mirar el camino que dejaste atrás Muy buenos recuerdos guardarás Una nueva vida disfrutarás No debes estar triste, no es el final Es una nueva forma de recomenzar Cumpliste en tu vida una etapa más Con cariño te vamos a recordar Llegó el momento de descansar De mirar el camino que dejaste atrás Muy buenos recuerdos guardarás Una nueva vida disfrutarás No debes estar triste, no es el final Es una nueva forma de recomenzar Cumpliste en tu vida una etapa más Con cariño te vamos a recordar Música Música Gracias por ver el video.